...seguido 21. Y nosotros ya que ha salido los jugadores del Valladolid al terreno de juego nos vamos a acercar a nuestra encuesta. Hablábamos antes del frío y de lo que es conocido este estadio que es conocido como el Estadio de la Pulmonía. Lo es por algo porque generalmente hace mucho frío por aquí y la verdad es que no suele venir demasiado gente al Estadio de Zorrilla. Es algo realmente quizá lamentable para el equipo, pero no suele tener muchas y grandes entradas el Estadio de Valladolid. Hemos intentado saber por qué y hemos intentado saber también una manera muy peculiar que tienen aquí en el nuevo Estadio de Zorrilla y a dividir el fútbol desde unos palcos que se construyeron después del Mundial y que la verdad es que dan bastante juego. La mayor parte de los problemas financieros del Real Valladolid vienen provocados por los escasos ingresos de taquilla. No llega a un tercio la media de ocupación del nuevo Estadio de Zorrilla en lo que llevamos de temporada. La lejana situación y la climatología que envuelve en el campo son las principales razones que argumenta el público vallesoletano. El fuerte viento que sacudía a los seguidores pucelanos y que maltrató a su majestad el rey Juan Carlos en la final de la Copa del 82 se intentó evitar en parte cerrando uno de los fondos del Estadio con unos palcos que hacen menos sufrida la asistencia al fútbol. La solución no ha convencido ni a unos ni a otros y entre el frío y el juego del equipo, al Estadio siguen yendo los de siempre, o quizás menos. Nosotros nos apuntamos aquí precisamente para tener un palco con luz, para tener una estufa, lo que sea. Nos quita la luz también él. ¿Pero a quién quiere tenerlo en el estadio? No hay luz. Si la luz no la da ni el alfar o te maldito, te lo llevamos rendido. Pero nos tragas a la juventud, no le ayuda nada. Aquí parece que es que la ley del pensionista en España. El pensionista es el único que paga menos precio. El pensionista no puede venir porque hace frío, no viene. Se ha cargado, se ha cargado la afición. Pero ¿cómo se va a cargar a la afición si aquí no viene? Pero si hace 10 años que seguimos viviendo los mismos 15.000 de 100.000. No, no digáis más que el hombre. Pues menos, pues menos. Pero a la suma que andamos. ¿Por qué te crees que con esta afición... Lo que tiene que hacer es que el barcelo la llamará a la forma. Corre la 10.000 peseta de la entrada. Y el que quiera que venga. El que quiera venir a la barcelo la llamará a la que no pasa. Y seguimos viviendo los mismos hace 10 años. Lo que pasa es que en el campo viejo era más pequeño. Y estábamos más casi. Pero si el año pasado han llenado este campo en Barcelona. O el año anterior. Que acababa de ganar la Copa de Europa 4 días antes. Y ni ese equipo llenó el barcelo. Este tío no hace más que fichar de fichar. No llevas fichando de fichar 2 años. Y la peor linea y la defecina. Y la peor linea y la defecina. ¡Qué cago, este va tirado! Que nos pone el marcador de mundario. El aire. Porque si no está el aire en contra rompe. El aire, pero si lo ha mandado a la fila 14. El aire. El aire. Está ganando el triple. Parece que ni con palcos. Y eso que desde los palcos se ve como ven bastante bien. Y se puede hacer tertulias. Está entretenido y no se pasa demasiado frío. Hoy tampoco se va a llenar el nuevo estadio de Zorrilla. Pero hay que preguntarle a la gente por qué. José Pedrero, ¿por qué no viene la gente aquí en el nuevo Zorrilla? Vamos a preguntarlo, Carlos. Buenas tardes. La media de espectadores está aquí en el nuevo Zorrilla. De 10.000 espectadores cada semana cuando juega el Valladolid aquí en casa. Vamos a preguntar al público. La gente va acudiendo sobre todo. Pues depende si va en autocar o va en coche. ¿Nos permite una pregunta? ¿Por qué la gente no viene al estadio lo que debería? Viene poca gente. Yo creo que porque la gente en Valladolid generalmente es muy apática. No es en sí el frío porque también pasa tanto frío hoy. Son apáticos, son castellanos. ¿No crees que está algo lejos del campo del centro de la ciudad? Quizá por eso. Yo creo que no, que es más bien por el juego que hace el Valladolid, que últimamente no es muy bueno y bastante hace que vienen aquí, los pocos que vienen. De acuerdo, gracias. Vamos a preguntar a más público que haya por aquí, concentrado, cerquita de las puertas. No se me escapen todos ustedes porque si no no... A ver, ¿tú por qué opinas que la gente por qué no viene al campo demasiado aquí en el estadio? Es que en Valladolid no hay afición para ver este... Y como no hay buenos resultados, tampoco... También influye. También influye. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, no puede el caballero hablar, vamos a pedir más opiniones. Señor, ¿por qué usted cree que la gente no viene aquí al campo? ¿Por qué no viene demasiada gente? Porque está muy lejos y hace mucho... Y está muy caras las entradas. Ya de frío en este tiempo, claro. ¿Usted qué opina, señor? ¿Por qué la gente no viene al campo demasiado aquí, no viene demasiada gente al campo? Pues no lo comprendo, la verdad. Porque los pedidos son muy caros y no hace tan malo como dicen. No hace frío. ¿Qué va? Eso para dormir de fuera. Sí, eso debe ser. ¿Usted qué opina? ¿Por qué la gente no viene al campo en exceso? Aquí viene poca gente al campo, el Valladolid. Viene poca gente porque no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Estamos en una crisis importante. Se nota la crisis. Acabamos ya alguna opinión más y... ¿Podemos, usted, señor, por qué la gente no viene al campo aquí al estadio Valladolid? Bueno, yo le podría decir dos cosas. Primeramente porque la afición de Valladolid no es suficiente para un equipo de primera división. Porque no se puede consentir que un equipo de primera división con 8.000 socios, con un campo de 33.000 espectadores. Eso en primer lugar. Y segundo, porque el campo se ha hecho muy lejos. Es muy frío. Y la gente, pues como es fría y como la ciudad es fría, pues así está la cosa. De acuerdo, gracias. Por la opinión del público aquí en el estadio del Real Valladolid. Unos por frío, otros porque está demasiado lejos, otros por el juego. Varias cosas. Y por eso la gente no viene demasiado aquí al estadio. Bueno, pues esas son las razones que algún de los aficionados que acuden aquí al estadio del Nuevo Cerrillo para decir por qué los otros no vienen. Parece, según algunos, que dicen que no hace demasiado frío. Pues es verdad. Para la gente aquí seguro que no lo hace y seguro que tampoco es tanto y se va a morir absolutamente.